¿Sabían que en 2025 el 80% de la población europea vivirá en las ciudades? ¿Y que para entonces estará prohibido circular por el centro de Madrid con vehículos contaminantes? Esto es Seguridad Vital. Hoy desde Madrid cumplimos 100 programas. Y casi sin celebrarlo, comenzamos. El mal estado del asfalto en las vías puede provocar la aparición de baches y socavones, poniendo en peligro en algunos casos la seguridad de los vehículos. Hoy nuestro radar pone su punto de mira en este problema. Aunque algunos piensen que son un elemento meramente recaudatorio, los radares de velocidad son imprescindibles para controlar la velocidad en entornos urbanos. Proponemos la instalación de radares única y exclusivamente por motivos de seguridad. Entramos sobre todo en los que una carretera interurbana desemboca en una vía urbana, donde la velocidad es diferente. Conoceremos el proyecto STARS, una iniciativa de la Unión Europea para fomentar los transportes alternativos al coche cuando llevamos los niños al colegio. Y en el laboratorio, nuestros presentadores aprenderán cómo llevar correctamente las bicicletas en nuestros vehículos. Como medida de seguridad extra, vamos a colocar esta cinta, ¿vale? Que une las dos bicicletas con el portabicis. Vale. Echa un cable por ahí. Por ahí arriba. Y así ya va perfectamente sujeto, ¿no? Hola, muy buenas. Grietas, baches y socavones como este provocan cada año no solamente daños a nuestros vehículos, sino también accidentes. De hecho, más de un tercio de los siniestros que cada año se producen en España tienen que ver con el mal estado de calles y carreteras. Saludos a todos. Los desperfectos en el pavimento son especialmente peligrosos para los vehículos de dos ruedas. Hay que andarse con mil ojos y solo hay una solución, el buen mantenimiento de nuestras calzadas. Un bache es una desigualdad en el pavimento de las calles o carreteras causado por un drenaje insuficiente, por golpes o porque los materiales no son los adecuados. Desgraciadamente, son comunes en las vías de todo el mundo. El estado de la carretera española es la red de alta capacidad razonable, las redes convencionales mala. Un espectador nos envió estos vídeos desde Tenerife. Juzguen ustedes mismos el estado de la carretera. Los presupuestos que están dedicando a la conservación son insuficientes en este momento para mantener nuestra red en un adecuado estado de servicio. Cualquier deterioro de la infraestructura que para un vehículo de cuatro ruedas puede pasar inadvertido, para un vehículo de dos ruedas puede ser muy grave, ¿no? Sin que tú tengas demasiada capacidad de reacción. Fíjense en estas imágenes enviadas desde Valencia. El bache suele tener asociados arenillas y restos de tal que pueden hacer patinar el vehículo. En condiciones meteorológicas de humedad o condiciones adversas puede provocar un deslizamiento por una maniobra brusca inesperada. Entonces, ante la duda, hay veces que es más fácil asumir el golpe de ese bache que intentar evitarlo. Cuando nos hablamos ahora de los baches gordos que pueden afectar efectivamente en nuestro vehículo. Lo principal es el neumático. La goma del neumático está pensada para deformarse, pero deformarse de una manera controlada. Si nosotros vemos un bache y lo cogemos a una cierta velocidad, ese neumático se va a deformar violentamente. Esto puede provocar un pinchazo, una raja, y si es más gordo, incluso lo que se llama llantazo, que es la deformación de la llanta. Es importante que cuando veamos un bache y no podamos esquivar, frenemos hasta la llegada del bache y en ese momento soltar el freno, el pedal del freno. Pasarlo sin frenar. El principal elemento perjudicado al coger un bache son los neumáticos. Es una pieza fundamental en nuestro vehículo. Por tanto, debemos coger el bache lo más lento posible para que afecte lo menos posible a ellos. Y como siempre, extremar la precaución al conducir y sobre todo cuando vemos un bache.